Si me llaman y mansito yo no sé por qué lo dicen Atraigo a toda la chica nomás al verme gozar La gente de la ciudad también me llama y mansito Porque cuando yo lo bailo todas quieren mi amorcito Nadie sabe cómo vine ni de dónde he llegado Uno sé que soy de Cuba pero se han equivocado A pensar puse a la gente por saber de dónde soy Yo vengo con mi sonora para que baile mi sol A bailar mi sol Para que goce chiquita linda A bailar mi sol El ritmo bueno y sabroso A bailar mi sol Muy suavecito cosita linda A bailar mi sol Con mi pianero y mi ritmo Espacio sonoro Espacio sonoro Espacio sonoro Espacio sonoro A bailar mi sol A bailar mi sol Con mi sonora de ritmo bueno A bailar mi sol De limancito cosita buena A bailar mi sol Me voy gozando señores Me voy gozando señores A bailar mi sol